¿Te imaginas Skane Frontar Coat en la vida real? Espera, ahora ya puedes. Hay un juego para VR que es Skane Frontar Coat, pero en VR, como lo estoy diciendo, sí. Lo próximo seguramente que te encuentres es que abras tu ventana y veas una raid. Disparos, comida en lata y suca suca, por si acaso. El juego que vamos a ver hoy es Gof of the Book. En este juego hasta los mismísimos creadores están diciendo que se están basando en Skane Frontar Coat. Básicamente es una especie de Battle Royale, pero muy realista. En este videojuego tendrás una mochila que va por peso, no por espacio. Entonces solamente podrás llevar el peso que tenga tu mochila y da igual el espacio. Podrás colocar las cosas manualmente como tú quieras. Tendrás tu propia base, una habitación donde te podrás equipar, poner tus propios chalecos, sacar del armario ese casco roñoso que conseguiste en una raid y ponerte y equiparte para salir al combate. Te encontrarás con más personas y al igual que también te encontrarás con IA. O sea, inteligencia artificial controlada por el juego. Pero también te encontrarás con gente que también tiene gafas de realidad virtual como tú, ya que es un requisito para jugar este juego. Sin gafas no puedes jugarlo. Y deberás desplazarte por el mapa para ser estreído igual que en Tarkov. En la base podrás almacenar todo tu equipamiento. Y además podrás hacer cosas como plantar perejil, guiño guiño. Tener un minado de criptomonedas como también podemos tener en Tarkov con las tarjetas gráficas que saquemos. Y muchas otras cosas. Recordar que este juego ha salido en 2023, en marzo, para ser concretos. Entonces no hace tanto que ha salido y entonces tienen que ir mejorando muchísimas cosas. Tanto en jugabilidad como en muchas otras cosas. En este juego podrás moverte con la plataforma giratoria que también puedes usar en otros videojuegos de VR. O sea, sí. Te puedes poner en una especie de cinta y al caminar tu personaje se moverá. O también puedes ir con el mítico joystick de los mandos. Eso ya depende de lo que tú quieras y lo que tengas. No es obviamente un Escape from Tarkov al más puro estilo Escape from Tarkov. Pero es lo que más se semeja en VR. O sea, si quieres jugar un Battle Royale realista, pasarle unas risas y divertirte. Incluso lo puedes jugar con amigos. Pues este juego puede ser que te interese. Siempre y cuando tengas las gafas, como ya he dicho. En cuanto a requisitos, no pide gran cosa. O sea, a ver. Obviamente pide lo que un juego con estos gráficos te puede pedir. Y además siendo VR. Pero que tampoco te pide que tengas un PC de 5.000 euros para poder jugarlo. Así que está bastante bien. Siempre y cuando te hayas gastado previamente 400 pavos en las gafas de VR. Si ya tienes las gafas y te gustan este tipo de videojuegos Battle Royale en el cual la tensión se palpa. Pues te recomiendo que te lo cojas. Te lo puedes pasar muy pero que muy bien. Imagínate literalmente eso. Un Escape from Tarkov en la vida real. En cuanto si no tienes las gafas. Pues no te recomiendo que te lo compres. Porque no vas a poder jugarlo. Y si estás pensando en comprártelo tan solo por este videojuego. Déjame decirte que es mejor que te esperes a que las gafas bajen de precio. O a más adelante. Cuando haya más competencia en el ámbito de las gafas de realidad virtual. Porque a día de hoy gastarte 400 pavos para poder jugar un juego. Porque simplemente te gusta el Tarkov. Es mejor que te pongas a jugar el Tarkov. Que es mil veces más barato. Y bueno. Ya te lo conoces. No es la misma sensación que te puede dar realidad virtual. Pero bueno. Si es cierto que las gafas de realidad virtual puedes jugar otros juegos. Así que si ya tenías pensado comprarte las gafas. Y además quieres añadir este videojuego a tu lista. Pues sí. Es una buena idea. Obviamente espero que lo vaya mejorando poco a poco. Y que este juego vaya siendo más parecido a Sky in front of Cod. O que tome su propio camino. Pero sin embargo que no lo dejen abandonado en un lado. Y no dejen el juego tal como está el día de hoy. Que no es que esté mal. Pero siempre se puede ir a mejor. Con este tipo de videojuego nos damos cuenta la evolución que va teniendo el VR con los años. Y hacia donde va la comunidad de los videojuegos. Quiero decir. Al final todos terminaremos jugando con gafas de realidad virtual. Con nuestros amigos en mundos en los cuales solamente hemos imaginado jugar. Es decir. Dentro de unos años. Quizás. Se pueda jugar a GTA 27. Si es que alguna vez sacan el 6. En realidad virtual. Con tus colegas y estar mancando coches. Y pasándotelo muy pero que muy bien. Ya hay películas que han hecho esto. Quiero decir. El simular. Cómo se jugará a los videojuegos en un futuro. Pero. Viendo tal y cómo van los videojuegos encarreados últimamente. O en un futuro. Podremos jugar a todos esos videojuegos que hoy en día simplemente jugamos en nuestro ordenador. Con nuestros amigos. Jugarlos en VR. Y divertirnos. Ya sea juegos de carreras. Juegos de disparos. Battle Royale. O el mismísimo GTA. Incluso jugar al fútbol. Quizás. Las cosas que están saliendo últimamente. Son muy pero que muy sorprendentes. De hecho. Ahora mismo hay adaptadores. Los cuales puedes coger los mandos de VR. Colocarlos como si fueran agarraderas de un arma. Y disparar con este arma. El arma. Lo que se conoce como la muleta. Hará un efecto de retroceso. Pegándote en el hombro. Como si el recoil del arma. Te estuviera haciendo de verdad en el hombro. Eso me parece una inmersión. Muy pero que muy buena. Y luego también por otro lado. Tenemos actualmente también los chalecos de impacto. Los cuales si te apuñalan. Disparan o agarran. También sentirás eso en la vida real. Ya que hará una pequeña punzada. Descarga. Y te hará sentir lo que está pasando en el videojuego. Ya veremos si esto es bueno. Cuando te caiga una bomba encima. En plena batalla. Pero bueno. Es un poco más inmersivo. Y cada día los videojuegos están pasando una línea. Era imposible pensar que los videojuegos de hoy en día. Fueran tal y como están siendo últimamente. Si el apartado gráfico en el VR mejora aún más. Llegará un momento que no podremos diferenciar la vida real de los videojuegos. Porque estaremos viendo literalmente lo mismo que vemos en la vida real. Además de todo esto. El contenido que se genera con el gameplay de VR. Es muy divertido y muy entretenido de ver. De hecho te puedes poner con plugins. El chat de tu directo. En tu propio brazo. Y simplemente extender el brazo en el videojuego. Y poder leer el chat. Me parece muy entretenido ver gameplay de este juego. O de otro en VR. Ya que es muy divertido. Ver a la persona moviéndose en su habitación. En la sala donde esté. Y ver cómo interactúa en el videojuego. Ya por último como consejo. Pues te voy a decir. Cuáles son las gafas de realidad virtual. Que yo me compraría. O cuáles creo personalmente. Que son las mejores. Y estas son las Oculus Quartz 2. Estas gafas fueron compradas por Facebook. Hace un tiempo. Y las pusieron más baratas. Para que la gente se las comprara. Y entrara en Meta. Esa especie de realidad virtual que han creado. La cual ha ido un poco. Bueno. Dejando eso a un lado. Las gafas son muy buenas. Y sirven para jugar a cualquier tipo de videojuego. En cualquier plataforma. Son un poquito caras. Depende de lo que quieras tener. Las gafas cuestan alrededor de 450 euros. Al día de hoy. Ya que anteriormente costaban menos. Pero han vuelto a subir. Si lo piensas de cierto modo. Te estás comprando una consola. Ya que vale más o menos. Igual que una consola de videojuegos. Con la diferencia de que podrás jugar a muchísimos videojuegos. Y entrar a muchísimas zonas. Ya que hay juegos que es literalmente un Meta. Donde la gente va a hablar con otra gente. Que a lo mejor ni siquiera conoce. Se pone un personaje personalizado. Y empiezan a hablar con gente totalmente desconocida. Y a interactuar. Ahí podrás hacer juegos. Minijuegos. Y muchas otras cosas. Aparte de que ya de por sí. Las gafas. O sea. No las gafas literalmente. Sino ahí en plataformas. Que hay videojuegos totalmente gratuitos. Para que puedas jugar. Además de que los juegos de VR. No son muy pero que muy caros. O al menos. No. Si lo haces desde Neva. Link en la descripción. Pero. Me refiero a que no son muy diferentes. A lo que cuestan para un ordenador. O sea. Sé. No por ser de VR. Cuesta mucho más. También te puedes encontrar juegos como Green Hell. Y muchos otros. Si te gustan los juegos de supervivencia. Y si no. Vas a morir esta noche. Así que. Bueno. Simplemente quería traer este videojuego. Porque cuando lo vi. Me pareció muy pero que muy interesante. Quería hablar un poco sobre él. Obviamente no he hablado mucho y no me he centrado mucho en ese juego. Sino que también he querido agrupar el tema de las gafas VR. Ya que en el juego si has jugado Tarkov o sabes que es Tarkov. Sabrás que es el juego. Bueno. Tampoco te puedo explicar mucho más. Porque a día de hoy. Yo. Desafortunadamente no tengo unas gafas de realidad virtual. Y no puedo jugar este juego. Pero sí que he visto muchísimo gameplay. Y me he informado mucho sobre este videojuego. Ahora sí. Espero que te haya gustado este video. Que te haya entretenido. Y bueno. Que por lo menos. Conozcas un juego de VR. Que es muy parecido a Skainfront Arco. Y además. Sepas un poco más al respecto de VR. Sin nada más que decir. Yo soy Adrián. Y nos vemos en próximos videos. Chao.